bienvenidos nuevamente a mecánica vectorial estática carlos alberto coaquila rojo te va a explicar en esta ocasión y te va a acompañar en el aprendizaje del equilibrio de cuerpos rígidos en el plan para ello vamos a plantear un problema y vamos a empezar con la pregunta siguiente cómo se resuelven problemas de equilibrio de cuerpos rígidos en el plano bastante concreta la pregunta cierto cómo se resuelven problemas de equilibrio de cuerpos rígidos en el plan vamos a ver y explicar esto con un ejemplo la estructura ave que se muestra soporta una masa suspendida de 2000 kilogramos esta estructura está unida a un deslizador en ranura vertical en a y tiene un soporte de pasador en b determina las reacciones en los soportes consideremos para ello despreciables las masas de la estructura y del cable muy bien antes de empezar con la resolución aquí como ya sabemos no como habíamos comentado en temas previos lo más importante para iniciar es el diagrama de cuerpo libre entonces en estructuras y en cuerpo rígido en el plano o en el espacio tenemos que recordar que es importante reconocer el tipo de soportes qué es un deslizador qué reacciones genera qué es un pasador y qué reacciones genera y eso no hay que reflexionar lo bastante una vez que identificamos los soportes miren con facilidad haciendo 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 un deslizador reitero genera una reacción normal perpendicular a la superficie de contacto en cambio en un pasador como es está normado por convenciones de soporte en la bibliografía desarrollada en mecánica vectorial sabemos que me genera dos componentes de reacción una en el eje x y una en el eje y no ambas perpendiculares y nuevamente insistimos no con fondo amarillo decimos fundamental podría decir vital no debido a muerte para lograr con éxito la resolución de un problema de equilibrio es realmente fundamental elaborar el diagrama de cuerpo libre el diagrama de cuerpo libre el cuerpo o de los cuerpos en análisis una vez desarrollado graficado convenientemente el diagrama de cuerpo libre empezamos a aplicar las condiciones de equilibrio podríamos iniciar en este problema con sumatoria de fuerzas en el eje horizontal podríamos plantear la ecuación pero de hecho tenemos dos incógnitas no sería viable en el eje vertical si miren en el eje vertical podríamos iniciar con suma de fuerzas en y igual a cero y descubrimos que b y es igual al peso cierto entonces recuerda que en un problema de equilibrio las ecuaciones suma de fuerzas o suma de momentos no tienen un orden estricto eso depende del problema en particular en este problema la suma de momentos respecto del punto b vamos a aplicar para iniciar la resolución a ver escribimos suma de momentos de todas las fuerzas respecto al punto b igual a cero vemos cuatro vectores cuatro fuerzas entonces planteamos cuatro momentos pero ven ustedes estamos anulando dos de ellos estamos anulando el momento de bx y el momento de b y por ser nulos respecto a este punto desarrollamos los momentos momento resulta el producto de la fuerza y la distancia a por la distancia y w por su distancia o brazo de palanca desarrollamos la ecuación y finalmente obtenemos la respuesta que en este caso en particular no siempre sucede eso depende del problema reitero estamos obteniendo 13.1 kilonewton de fuerza pero con el signo negativo de inmediato ¿no? ¿cómo se interpreta este signo negativo? ¿cómo? ¿qué hacemos cuando un problema genera una respuesta negativa? en primer lugar no alarmarnos esto es natural puede suceder la respuesta en valor absoluto es correcta el signo negativo únicamente significa que el supuesto dibujo la flecha que nosotros representamos en el dsl es en sentido contrario nada más la fuerza a mide 13.1 kilonewton ¿de acuerdo? y el sentido negativo o perdón la respuesta negativa nos dice que el sentido es contrario eso es todo bueno después de aplicar sumatoria de momentos podemos pasar a sumatoria de fuerzas y como ven aquí hemos planteado simultáneamente suma de fuerzas en x y suma de fuerzas en y escribimos las ecuaciones con sumo cuidado recuerden las orientaciones de fuerzas se toman en cuenta planteamos las ecuaciones y como ya conocemos la fuerza a la reemplazamos despejamos son ecuaciones básicas de primer grado y obtenemos los resultados de las otras fuerzas aquí pueden apreciar que estas dos fuerzas bx y bx que en realidad son componentes tienen signos positivos ¿cómo interpretamos el signo positivo? interpretamos que el sentido elegido el sentido supuesto ha sido correcto no te olvides siempre debes recordar a ver vamos a decir de esta manera procedimiento sugerido para resolver problemas de equilibrio en el plano primero y en primer lugar y vamos a reiterar a lo largo de toda la asignatura porque así tiene que ser que es vital elaborar el diagrama de cuerpo libre del cuerpo o cuerpos necesarios y en segundo lugar aplicar las condiciones de equilibrio fíjate tenemos suma de fuerzas en x igual a 0 suma de fuerzas en y igual a 0 y suma de momentos respecto a cualquier punto igual a 0 y vamos a insistir que el orden de estas ecuaciones es indistinto gracias por su atención gracias por su atención Gracias por ver el video